Muy bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les invito a que me acompañen a leer el Libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo primero. Damos comienzo a la lectura de la Palabra de Dios en el Libro de Éxodo, capítulo primero. Dice así la Biblia. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo, Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad será el libro de Éxodo capítulo 2. Antiguo Testamento de la Biblia, libro de Éxodo capítulo 2. Dice así la Palabra de Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero, no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es éste. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llevarte una notriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncelia y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, él ya lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya a Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que lo maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía al sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Rehuel, su padre, él les dijo, ¿por qué has venido hoy tan temprano? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y él ya le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de Helios con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de Helios, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad lo haremos en el libro de Éxodo. Capítulo 3 del libro de Éxodo. Dice así la Palabra de Dios. Apacentando Moisés, las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. A los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Ejebuceo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Que les responderé. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, En verdad, os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada, a lajas de plata, a lajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y ahora nos toca leer el capítulo cuatro del libro de Éxodo. La cita bíblica es Éxodo capítulo cuatro. Dice así la Palabra de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que Helios no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, Una vara. Él le dijo, Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de Helia. Entonces dijo Jehová a Moisés, Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, y aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora, pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿No conozco yo a tu hermano Aarón Levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro, Getro le dijo, Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Getro dijo a Moisés, Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y él le dijo, Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y a Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Libro de Salmos, Salmo número 6 Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Libro de Salmos, Salmo número 7 Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huele en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Sela. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Libro de Salmos, Salmos número 8. Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo helio, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Libro de Salmos Salmo número 9 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de Helios eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con Helios. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de Helios. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaión, Sela. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres, perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en Helios. Conozcan las naciones, que no son sino hombres. Sela. Libro de Salmos, Salmo número 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia al malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inícuo, y persigue la maldad del malo hasta que no alies ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Proverbios capítulo 2 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en Elia. Mas los impíos serán corretados de la tierra, y los prevaricadores serán de Elia desarraigados.